En rueda de prensa, el titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, Joel Ramírez Díaz, dio a conocer que este viernes 5 de junio concluyeron las clases a distancia para la educación básica en San Luis Potosí. Es el último día de actividad de educación a distancia. Hoy dejan de hacerse las transmisiones y comienzan después las actividades de verano, lo que eran nuestras escuelas de verano, que estarán siendo actividades lúdicas, culturales, recreativas, en los mismos espacios, frecuencias y sitios que se utilizaron para la educación a distancia. Adelantó que los días 18 y 19 de junio se destinarán para la entrega virtual de los resultados de la evaluación final, así como de certificados y boletas, mientras que del 20 al 24 de julio se iniciará con una fase intensiva de capacitación a docentes en contenidos y estrategias relacionadas al regreso de clases. Luego informó sobre los pormenores correspondientes a las inscripciones y la fecha tentativa para que los estudiantes inician el nuevo ciclo escolar. Las inscripciones se habrán de efectuar del 6 al 7 de agosto. Se exenta del examen de admisión al nivel de secundarias y se procederá para la admisión de este nivel educativo los criterios que se emplearon para las prescripciones que se llevaron el pasado mes de febrero. Al regresar a las aulas, los alumnos lo harán el 10 de agosto para una evaluación diagnóstica y actividades o cursos remediales que tienden a regularizar las áreas de oportunidad que hubiera de aquellos alumnos que no tuvieron los aprovechamientos. Por último, indicó que habrá un receso escolar para los docentes que va del 22 de junio al 17 de julio, mientras que para los alumnos será de este 8 de junio al 7 de agosto. Con imágenes de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.